Buenos días, la Escuela Secundaria Técnica número 26, Carlos Pellicer Cámara, de jornada ampliada, les da la más cordial bienvenida. Uno de los objetivos de nuestra escuela en este ciclo escolar es que estamos comprometidos a trabajar con la reforma educativa, iniciando el ciclo escolar con la planeación de la ruta de mejora y en ella se deberán expresar las decisiones a las carreras del colectivo docente para construir un mejor centro educativo, que tenga como principal ocupación al alumnado y su aprendizaje, que logre el reconocimiento de la comunidad por la calidad de trabajo y el servicio que se ofrece. En los consejos técnicos escolares trabajamos el sistema básico de mejora de la educación, en donde vamos a valorar cuánto avanzamos en el cumplimiento de la normalidad mínima de operación, el logro de competencias básicas de lectura, escritura y matemáticas. Debemos de abatir la decepción y el rezago de nuestros alumnos. La Escuela Secundaria Técnica número 26, Carlos Pellicer Cámara, les da la más cordial bienvenida a todos los padres de familia y los alumnos al inicio de este ciclo escolar 2015-2016. Muchas gracias. 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 Gracias.